El episodio de hoy va a tener de todo, tiene escenas de sexo explícito, mentira, tiene escenas de peligro, peligro anormal, es cierto, karma también, pero todo eso y mucho más lo vas a tener que escuchar durante el episodio, porque viste, esto es así, esto es como, te tira un cliffhanger tremendo, te dan unas ganas bárbaras. Digo esto porque el otro día estaba en una reunión con un supuesto creador de contenido expertísimo, ahí tengo, estoy tremendo del coso de la mañana, no es una alergia, yo digo alergia pero no es alergia, es como, no sé, se ve que el ventilador o algo, así que perdonen por esto, eso tremendo, me mata. Max, tenés que sacar los mocos, es que no son mocos, porque si me suena no sale nada, es como una sensación de refriado que no existe, porque no estoy refriado, es malísimo. Bueno, tenía una reunión y este genio creador de contenido, dice, no, no, hay que poner un hook al principio y un gancho para que la gente se quede viendo el video, qué sé yo, entonces le digo, pero no te parece que todos los videos son así ahora? O sea, si vos escroleas en el feed de Instagram, o ni siquiera en el tuyo, que capaz que vos no ves esos videos, pero si vas a la lupita o vas a lo más visto, no sé, todos esos, yo tengo, ya les dije mil veces, mi algoritmo de Instagram es un quilombo porque lo uso para trabajar, uso mi cuenta también para mirar, no uso una cuenta externa, que es lo que deberías hacer para que no se te contamine tu propio feed. Entonces, lo que me pasa es que veo muchos de todo, ¿no? Comida, deportes, todas cosas con las que yo trabajo, public speaking, busco ejemplos, bueno, es un quilombo. En definitiva, veo muchos que dicen, las tres formas, no sé qué, la tercera es la mejor, quedate. Eso es porque Instagram no te permite casi nunca hacer fast forward. Bueno, tenés que ver todo el video, es una cagada cuando es así, porque si vos ves el video, te gusta, pero querés esperar hasta el final, querés ver algo de lo que te dicen en el final, tenés que esperar que llegue. Y si querés retroceder, no podés, entonces te obliga a rewatch el video, es un truco medio pedorro que tiene Instagram, que lo que yo creo que genera son vistas falsas a los videos, porque es como que vos, supuestamente el tipo dice algo interesante al principio, el resto del video es una mierda, pero lo querés volver a ver, o te vas y volvés, scroll up, scroll down, y vuelve a empezar, pero si está como en el medio, tenés que esperar que vuelva a pasar, es una cagada. Es una mierda, pero bueno, lo usé acá, así que seguramente este episodio va a tener un engagement tremendo, ¿no? Qué cagada. Bueno, les cuento lo que me pasó, esta es la segunda toma de la primera parte del podcast de hoy, porque estaba afuera grabando el episodio, pero voy a hacer una pausa, no te parece una joda, pero voy a hacer una pausa, me voy a sonar los mocos, treventos en vivo en directo, ¿no? O lo hago en vivo en directo, no voy a hacer en vivo en directo, no voy a frenar, no voy a frenar, pero me está matando, a ver si son los mocos, definitivamente jode, a ver. Ahí debería estar mejor la voz, pero no. A ver ahí. Creo que está un poquito mejor, ¿no? Pero no salió nada, es que es lo que te digo, sueno, tiro para afuera, como en la primavera, hay que sacarlo todo afuera como en la primavera, pero sigue igual, no sé, es, no sé, no sé. Probablemente sea cáncer de nariz. Existe cáncer, no debe existir, ¿no? Cáncer de nariz. Sí, bueno, en tiempo real. Bueno, les contaba que estaba afuera grabando la primera parte del podcast y había ardillas. Ya les conté varias veces que acá desde la pandemia, por donde vivo yo, hay un montón de animales que bajan al pueblito, a la ciudad, a lo que sea, y están envalentonados, ya están acostumbrados diciendo, che, originalmente este era nuestro lugar y vos hiciste una casa arriba. Es cierto. Entonces están ahí que son simpaticón a las ardillas. Coincidimos todos que son ratas con onda, ¿no? Es como el viernes. Es un día que se trabaja, pero la gente lo disfraza de buena onda, pero es un día laboral. La gente cree que no, pero es un día laboral. Las ardillas son lo mismo. Las ardillas son ratas lindas. Es como yo, soy un humano lindo. Vos sos un humano feo. No, pero Brad Pitt es un tipo de mierda, pero disfrazado de hermosura. Entonces la gente dice, ay, qué lindo que es. Le tiene un poquito más de buena onda. Las ardillas es igual. Estaba afuera y el problema era que no me quedé afuera porque estoy descalzo. Uy, estoy con zapatillas, me echó patre huevos. Pero la ardillita venía y se me acercaba. Se me acercaba, se me acercaba. Y yo, ajá, ajá, viste, ya sé que no les tengo que dar mucha bola y se van. Esta me seguía. Yo caminaba un poquito, me seguía. Caminaba un poquito, me seguía. Y así. En un momento la ardilla medio que se me viene. Como que no sé qué quiere. Porque yo no es que tenía en la mano una galledita, un pan o algo y a veces, viste, se desesperan. No tenía nada. Tenía el micrófono que tengo ahora, los auriculares que tengo ahora, el teléfono en la otra mano. Ahora lo tengo apoyado en la base, porque estoy acá adentro en el estudio desde lejos. Y nada más. Pero bueno, venía. Venía, venía, venía. Medio que frené, grababa, era un quilombo. Y le hacías con el pie. Fuera, fuera, fuera. Me quedé. La cuestión es que la ardilla se fue a un, digamos, a seis pasos míos, siete pasos. Me estaba cerca de verdad. Y estoy que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y pasa volando un cuervo de esos que hay acá también, la agarra y se la lleva, tipo National Geographic. Pasa y hace, fuck. Y se llevó, o sea, comió, no sé, para qué mierda se la lleva, obviamente. No, una cosa, yo te juro que me quedé como diciendo, what? Me metí para adentro y dije, acá está, este es el fin del mundo. Pasó todo a cinco pasos míos, porque ya me había movido uno hacia adelante. El susto que me pegué, porque pasó muy cerca. Yo creo que era un cuervo. Podría haber sido una lechuza. Las lechuzas, que también hay acá, cazan ardillas. Así que probablemente, no sé, bueno. La cuestión es que la pobre ardilla, ahora ya me dio pena, pero karma, ¿no? Me molestás, me molestás, me molestás. Bueno, soy cuervo, man. ¡Boo, man! Y me llamaron y vinieron. Una cosa, qué susto. No, fuera de jodas, me asusté, porque sentí el aleteo. No, no fue una lechuza, mirá que te tiro. Mirá el dato de National Graphic que te voy a tirar ahora. Porque cuando pasó volando, el cuervo a agarrar la ardilla. Yo dije que es un cuervo, pero no sé, capaz que es un halcón. No tengo ni idea, pero era un pájaro negro. Fue todo muy rápido, ¿no? La agarró y se fue. Y encima no sé que fue un árbol. La agarró y salió en diagonal y se dobló y se fue. Lo perdí de vista. Si ella escuchó a la ardilla, como dice, como diciendo, ups, allá. Bueno, no fue una lechuza, porque, escuchate esta, las lechuzas hacen cero ruido con el aleteo cuando vuelan. Cero ruido. Vi un documental donde hacían un montón de pruebas en general. Viste, ¿cuál es el animal que muerde? ¿Cuánto muerde un cocodrilo? Todo eso. Y había uno que habían puesto micrófonos súper sensibles y habían hecho volar un montón de pájaros, como que le daban comida al otro lado y volaban en línea recta para medir el aleteo. Y la lechuza tenía cero ruido. Cero, ¿eh? Cero. Así que no fue una lechuza. Porque este pájaro, cuando pasó y agarró la ardilla, se escuchó el aleteo. Ay, 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 qué manera de empezar el lunes. Si vos te quejás que tu lunes es una mierda, imagínate el de la ardilla. Que se levantó a la mañana, dijo, bueno, voy a buscar unas frutos secos. Y, ¿qué es ese? Un humano, voy a ir a saludar buena onda. Claro, capaz que en el Toy Story, el de la ardilla me está diciendo, hola, buen día, ¿cómo estás? Y yo escuchaba, así. Y la mina salió, supongo que es la mina, salió, me estaba saludando y de pronto, pum, se apagó. ¿Viste que hay que pasarla bien? En el Toy Story de la ardilla, escuchan desde lejos, hay un boludo, un ardillo, que les dice, divirtámonos, porque la vida es demasiado corta para pasarla mal, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Y pasó volando un búho, o lo que sea, un pájaro, pum, se acabó. La ardilla se apagó. Porque no es que la llevo a pasear, ¿eh? Te la cuento. Se la comió toda. Si la casualidad nos vuelve a juntar Diez años después. Algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida. Diez años después, ¿quién puede volver atrás? Estamos en la tierra cuatro días, y el cielo no me ofrece garantías. Diez años después, mejor volver a empezar. No te olvides que soy testigo casual de tu soledad. No te olvides que soy testigo casual de tu soledad. Si diez años después no estamos igual, ¿qué le vas a hacer? Otros diez años más, y luego empezar juntos otra vez. Aquello fue una linda primavera, pero fue solamente la primera. Diez años después, el tiempo empieza a pesar. Me quedan balas en la cartuchera, pero te guardo siempre la primera. Diez años después, mejor reír que llorar. Una carta te di que nunca escribí, que nadie leyó. Hoy, diez años después, todo sigue igual, nunca te llego. Dentro del corazón, al día de hoy, no queda el lugar. Si perdí la razón, no fue por amor, fue por soledad. La vida es una gran sala de espera, la otra es una caja de madera. Diez años después, mejor dormir que soñar. No se puede vivir de otra manera, porque si no la gente ni se entera. Diez años después, ¿quién puede volver atrás? Diez años después, mejor decir que callar. ¿A ustedes dejó de la confirmación en los teléfonos, en la compu, cuando quieren borrar algo? Y te decís, voy a borrar esta imagen. ¿Estás seguro? Sí. Tuk. Que medio nos rompe a todas las pelotas. Y a mí en lo particular, es como que esa situación de, no, sí, sí, ya quiero borrar. Bueno, yo le saqué la confirmación. No tengo. Es un arma de doble filo. En la mayoría de los casos, por suerte, es como que las apps no confían en tu criterio, porque lo mandan a una papelera de reciclaje, como un estado previo a la desaparición, al Recycle Bin, digamos. Es como que lo mandan ahí, diciendo, bueno, te doy una chance más, idiota, y en 30 días lo borro. O algo, no sé cuánto tiempo, pero después se borra, se termina borrando. Entonces, por eso es como yo me embalentono, y le saco confirmación a todo. El problema, que me pasa a mí, y que creo que es un bug, que tiene la mayoría de las apps, es que ellos creen que lo ordenan en forma cronológica, aún en la papelera de reciclaje. Me encanta decir papelera de reciclaje en la basura, en el Deleted Items, en el Wretched Bagels. Pero no, entonces se empieza a mezclar y es un bardo, es un bardo. Les digo esto porque a un boludo que graba podcasts, le pasó que recién quiso borrar otra cosa que había grabado, y medio que tardó un segundo en hacer refresh la home del programa que uso para grabar. Entonces yo dije, oh, esto no. Y le di borrar y borré el bloque anterior. De casualidad me di cuenta que está en la papelera de reciclaje. ¿Por qué? Porque no tengo confirmación. Así que pongan confirmación o asegúrense de que la app que tengan ustedes tiene papelera de reciclaje. En general, cuando no hay forma de recuperarlo, la app te dice, guarda, no hay forma, ¿viste? Como que, por más que no tengas confirmación, vos decís, no me preguntes, borra, hace lo que yo te digo. Y la app, cuando no hay forma de recuperar, aún así te confirma. ¿Seguro? Mirá que no vamos, nos vimos, se acabó. Sí, 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 borrá, borrá. ¿Seguro? Sí, borrá, borrá. Y ya la dudás. O sea, como que te obligás a revisarlo, ¿no? Porque dice, puta madre, qué tanto pregunta. A ver, uf, es como, ¿seguro? Sí, seguro, seguro. Aunque, como decía mi mamá, aseguro se lo llevaron preso. ¿Qué habrá hecho seguro, no? Es lo que me preguntó. Siempre, toda mi vida, decía, pobre, seguro. Él está confiado que no hizo nada. En definitiva, si se lo llevaron preso, era un hijo de puta seguro. ¿No? Es como que, vos decís, seguro, sí, sí, mirá que a seguro se lo llevaron preso. Como que, seguro estaba tranquilo, que no le iba a pasar nada, y de pronto vino la cara y se lo llevó preso. Con lo cual, asumamos que la cara, la policía, tenía razón, seguro era un hijo de mil putas. Nosotros ponemos a alguien bueno que le pasaron cosas injustas, ¿no? Ese es como la, la sociedad cree sobre seguro. ¿Qué dice? Otra vez que tengo unos mocos. Es como que, ¿no? Es como que dicen, no, no, seguro, pobre, se lo llevaron preso. No, no, se lo llevaron preso. Estamos hablando que se lo llevaron preso. Él estaba confiado, confiadísimo, tranquilo, tranquilo, uh, venga, seguro preso. ¿Pero por qué? ¿De qué se lo acusa? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo agarraron al pobre chabón que estaba ahí? Eh, no sé, no sé, es como, no sé qué decirte. Es complejo, man, es la, no sé, no sé, no sé cómo manejar la situación con este muchachito para que recapacite, porque lo largan y bueno, es como que subiese la mierda, ¿viste? ¿Por qué? Porque se lo llevaron preso. ¿A quién? Aseguro. Y él está tan tranquilo y le rompió la puerta y ahora, ¿qué hacemos? Ah, ¿viste? Es, no, 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 no es tan fácil como pensás. Sí, este podcast es así. Yo sé lo que estás pensando. Me río, ¿sabés por qué? Me río porque yo sé lo que estás pensando vos. ¿Qué está hablando este señor? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te está pasando últimamente? Estás medio idiota. Yo lo sé. Bueno, le quiero agradecer que ahora viene el momento de agradecimiento porque el fin de semana recibí muy lindos mensajes de ustedes, de mucha gente. Está bueno porque se está escuchando más el podcast. Esto me pone muy contento. La finalidad mía es que seamos un montón en esta locura que es desde lejos porque ustedes me alimentan muchísimo. Muchos de los temas de los que hablo acá son propuestas de ustedes, muchas cosas que ustedes me proponen o canciones que me mandan las que escuchamos acá. Es como todo desde lejos se nutre de lo que obviamente a mí se me ocurre y demás pero también del feedback que recibo de ustedes así que gracias por escribirme. No les dije que soy Max Goldemer hasta ahora. No les dije que me puedes escribir a arroba goldenmax tampoco les dije hoy que desde lejos el podcast arroba gmail.com es nuestra nuestra cuenta de mail si no nos querés escribir por las redes sociales y que hoy es lunes 12 de agosto de 2024 todo eso no te lo dije en el bloque anterior porque estaba con el temita de la ardilla voladora y que estuve poniéndome al día con los mensajes encontré un montón en request messages que no lo por algún motivo a veces porque Instagram tiene no sé si les pasa a ustedes o capaz que está mal configurada mi cuenta la tía dice request messages y adentro de request messages ahí uno dice hidden requests pero es que si ya estoy en request entonces ahí encontré un montón de mensajes bueno les contesté les pedí disculpas por la demora a todos bueno bien bien gracias en serio de corazón buenísimo estamos a una semana de cumplir 10 años de un camino que empezó hace un montón de tiempo y que me pone tan feliz todo lo que hicimos juntos desde los episodios largos del principio la pandemia bueno pasó un montón de tiempo hasta la pandemia pero la pandemia las charlas Siri Matiler Agos Longo todos los amigos con los que charlé acá después nos movimos a este formato diario que a mí me encanta que me encanta que trato de salir de él pero me empuja a hacerlo porque me vuelve loco me alucina como este ida y vuelta que tenemos todos los días entre ustedes y yo entonces estamos en una rueda hermosa y que nos deparará el destino no lo sé no lo sé pero como la ardilla les digo siempre lo mismo pasémosla bien divirtámonos estemos con quien queremos estar haciendo lo que más nos gusta porque definitivamente creo que la vida es demasiado corta para pasarla mal si la podemos pasar bien y si no la podemos pasar bien que es lo que nos pasa a muchos por mil motivos porque estás en un trabajo que no te hace feliz porque tu jefe te boludea porque tu esposa no sé qué porque tu viejo te gada trombadas o porque la vida misma ¿no? porque realmente el porcentaje de gente que hace lo que ama y que sigue su sueño y toda esa historia es muy bajo muy bajo muy poquita gente puede decirlo puede ser que te dediques a la profesión que vos elegiste y que amas pero durante el día a la mañana decís oh la puta madre el otro día vi un video de Michael Phelps multicampeón olímpico que él mismo decía loco yo hice lo que me encantaba durante un montón de tiempo de mi vida pero a la mañana hay días que no me quiero ni levantar y él y decís vos flaco entonces imagínate que nos queda para nosotros por eso mismo insisto en que busquemos un espacio un cachito un agujerito así como una mínima visión para poder pasarla bien y divertirse y que nos llene el alma de cosas lindas ¿les parece? si te escuchaste hasta acá te agradezco un montón gracias por estar al otro lado gracias por el apoyo de siempre nos encontramos mañana martes el mejor día de la semana ojalá yo grabo mañana vos me encontrás cuando querés y hagamos como la ardilla salgamos a festejar antes de que te agarre el cuervo bueno adiós salgamos a festejar que sea menor sexo grupal y más allá nos divierte sin parar desde lejos te sentimos cerca cada palabra es una fiesta Max Goldenberg el gran nadador con tu risa das calor 10 años pasan tan veloz historias que nos llegan al corazón un refugio para desconectar cada episodio es felicidad ya sea de cacona o amor tus relatos llenos de color desde lejos desde lejos pero siempre aquí gracias Max por hacer reír desde lejos te sentimos cerca cada palabra es una fiesta Max Goldenberg el gran nadador con tu risa das calor ya sea de cacona Desde lejos te sentimos cerca Cada palabra es una fiesta Max Goldenberg, el gran alador Con tu risa das calor